Y nos vamos pa'lato Para toda mi gente de mi lindo estado de Oaxaca Y van los cordiales saludos Ahí para el señor Antonio Rodríguez Marcial Hasta allá en el cielo De parte de su hijo Javier Rodríguez Matías Y no se agüite mi condan Que la vida sigue Versión, versión, musical Es el hermano Santiago Y no se agüite mi condan Y no se agüite mi condan Y los saludos, ahí para toda la familia Rodríguez, allá en el río Nubes, San Lorenzo de Xmeluca, y por ser bonito, y también nos vamos bailando, hasta allá en Celaya, Guanajuato. Y para los cordiales saludos, ahí para el buen amigo, Ulises Gaspar González, allá en Santa María, Lachicio, Sola de Vega, Oaxaca. ¡Golos a los paisanos, versión musical del hermano Santiago! ¡Golos a los padres! ¡Golos a los padres!